Trabajo de la iglesia Trabajo del Norte Vamos a ver Ahí va bien, ahí como va? Ahí sí Entrada, miren La iglesia de Benitas Mira Iglesia de que se mire Benitas Mira estamos parando la ciudad de Pemfira es el barrio sí miren hay un barrio el 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 barrio la arena la arena rastras ahí todo eso es más la arena desmantelada sí pero el barrio el barrio el barrio va a ir a la cuesta va a ir a la cuesta despacito va igual a Antonio Consentido Una vez, mira, una vez íbamos con él, para Monjará, y salimos como a las 10 de la mañana. Cuando íbamos para Jalorenzo, lo más que le había metido el camión tercero. Con él y viejo le daban, bueno, vinamos para Characa. Con él y viejo, que íbamos a llegar a las 12 de la noche, miren, si ustedes van desprisa, ya me regreso y vengan a ustedes a pie. Bueno, porque uno se bajó y a la carrera lo cansó otra vez, qué velocidad, miren, saludos a pelear para un famoso Don Antonio conocido ahí, de la familia. Estamos recortando viejos en tiempo. Para salir con Don Antonio, yo tenía que salir a las 6 de la mañana para llegar a las 12 de la noche, miren, miren, no. Miren, no, 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 no. Aquí que se puede recuperar, en los parejos, en la cuesta de Maramorca a ver, ¿es? No, digamos, como a las 13 de la tarde, ¿vale que hay tres carriles? No, pero los arrojales para arriba, vale, es como por los coches. Ya estamos llegando A la gasolinera A los mangos creo que llamamos Vamos a hacer unas bolquetas que estaban cargadas de arena Hacía un viejo ¡Echele manteca! Me tronaba ahí en la caja Me tronaba en la caja ¡Echele la manteca! Para que nos prende Es que no quede A un malilla ¿Aquí dónde? A la salida Ya vamos a llegar Al rebalde creo Ajá Bueno Ya vamos pasando Próximo A llegar al rebalde Pues Si Vamos a llegar A la salida Ahí Antes había un salvador bueno ¿Era? ¿Era? ¿Llevador? Sí. ¿Llevador? Sí. Mira las hamacas. Si quieren una hamaca por ahí. ¿Llevador? Sí. Sí. El hijo murió joven. Claro. Si quieren una hamaca de los Estados Unidos de España. Más avísenme y llevan las mantas. Cualquier cantidad de hamacas. Las hamacas cuestan 2 y amanecen 3. ¿Eh? ¿Están atoneadas las hamacas? ¿Todo el día es el sol? Todos los días. Y para que compren una hamaca hay un año que está difícil. Si se muestran los gorditos. Ya lo va a tronar. La extrema. La extrema. ¿No es Kelvin como el no? Sí. Barbaridad. Un amigo Kelvin. Sí. Pues mañana va a parar los ojos. Escucha, es verdad. Aquí está esta mamboja para los mangos, los puestas y las hamacas. Las hamacas donde quieran. Vamos, y vamos, y vamos. Llegamos echándole ganas. Me mando para todos los amigos. Que disfruten y les gustan nuestros videos. Un saludo a pedir para todos los que están en Estados Unidos. que viven en Napalita, que vivían antes de Napalita, saludo especial a todos. Saludos especial también para todos los de Playita, Costa de Amate. Gracias por apoyarnos. Gracias, todo. Gracias, todo. Gracias, todo. Gracias. 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 Saludos. a todos los amigos ahí que están aquí unidos que antes vivían aquí en San Antonio en San Antonio. vamos empezando a pegar. vamos empezando a pegar para todos y cada uno de ellos. vamos empezando a pegar para todos y cada uno de ellos. vamos empezando a pegar para todos y cada uno de ellos. y vamos empezando a pegar para todos y cada uno de ellos. y pronto estaremos aquí grabando también video de nuestras razones flores. vamos gente para cargar ahí. y allá ya está apartado creo. ojalá primero ellos regresemos el programa. primero de ellos. mire que chula de vista. vaya pues, vaya pues. cheque, cheque. listo. chichos o por los corno? se llamo. se llamo. se llamo. se llamo. な nariz no crees? nopee él. ch ges